Música 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 M optimism Ya le estoy entendiendo bailar ella Vechar Eso Música Música ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 hemos estado por aquí, ahora sí que grabando fiestas, que por acá viene ahora sí que se van poniendo la fiesta en la noche, también va a haber una callejoneada para que se dejen venir, está muy cerquita de Salve Victoria. Qué bonito, qué bonito es lo bonito. Gracias, gracias, saluditos, saluditos, ahí hablándole, compadito. Ya desapareció la niña, ¿dónde está? Allá viene, allá viene. Andale, Pancho. Traguita, ahí para, para que se les quite la sed. Un fuerte aplauso a nuestra Virgen de Rosaria, a ver, hermanos, ¿qué tal? ¿Qué por ustedes se quedan aquí? Ven aquí bendiciendo Invitamos a nuestra comunidad para que también reciba la bendición Queremos agua bendita para que Dios nos siga bendiciendo El presidente municipal, su esposa, la señora Pati Y así va empezando Las manos del caballo y todo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí el Padre, dando la bendición, están las campanas tocando, qué bonitas fiestas aquí en Tamaulipas, son fiestas patronales. ¡Pásenle, pasenle! ¡Vámonos! Siempre diré yo y siempre lo sostendré. Soy el último de los pinetes, el último de los cabalgantes. ¡Vámonos! Yo también Padre, porque si no, para que salga esto es lindo. ¡Gracias, vamos a seguir con la cabalgata para acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡San Luis! ¡Están los chiquitines de aquí de la escuela! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias! ¡Es San Luis! Que bonitos niños, están entrando aquí a la banda echándole porras, mira! ahí viene toda la gente que viene aquí de llegar a Tamaulipas acompañando lunes, mucho tráfico, mucha gente eso es lo bonito ¡Bienvenida! en aquí la da bienvenida sector San Francisco de Asís ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ya es como reciben la comunidad aquí sector San Francisco de Asís a la Virgen ¡El Rosario! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Aquí está de todos! ¡Vámonos! ¡Ahí viene llegando ya la Virgen! ¡El Rosario aquí a este bonito lienzo! ¡Un charro! ¡Ahí viene toda la gente! ¡Ya caminando la gente! ¡Ya por este lado! ¡Ya llegaron los cabalgantes! ¡Aquí estamos! ¡Donde sigue este bonito jaripeo! ¡Aquí en Yeratamaulipas! Un aniversario más y festejar las fiestas patronales ¡Gracias! ¡Aquí en honor a nuestra Santa Virgen de Rosario! La Virgen que hoy es Santa Patrona por la cual hoy estamos, pues justamente todos se han reunido. Bienvenidos sean amigos cabalgantes, la gente que nos acompaña de Ocampo, amigos que nos acompañan de Gómez Marías. Evento de piezas patronales, las cámaras de mi amigo Juan Rojelio Ruiz, la voz del campo que con su programa Escuelas y Caballos está presente con nosotros, al cual ya nos va a ser el evento y cordial de las bienvenidas. Los que de la pieza vinieron por primera fe a su Virgen del Rosario, les enviamos un saludo de reconocimiento pleno para ustedes, amigos que hoy estuvieron también. La presencia de esta que es la reina de este jalupeo, de esta que es nuestra invitada de honor, la Virgen Virgen del Rosario. ¡Venga, señor, señor! ¡Hoy estamos de fiesta! Hoy estamos un lleno de canales, Tamaulipas, y estamos justamente conmemorando la fiesta. Para que pasemos con la despedida de nuestra Virgen del Rosario a su dicho de honor, desde donde nos va a estar acompañando el día de hoy, como se anunció, tal cual se prometió. Hoy contaremos con la presencia... ¡Suscríbete! 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 La burrita 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 La burrita